Estamos de regreso con información en desarrollo en TN23 y tal como si usted se ha percatado durante estos últimos días, tenemos el despliegue de equipos en distintos puntos del país para informarnos sobre cómo se encuentra el panorama con los más de 140 bloqueos que se están registrando. En este momento nos enlazamos con María Ávila, ella que ya se encuentra en las inmediaciones del trébol y nos tiene detalles de cómo está, por ejemplo, el tránsito vehicular, cuántos manifestantes hay y el ambiente en ese sector. Así que María, te escuchamos. Muy buenas tardes compañeros en el estudio y nos encontramos específicamente en la calzada Roosevelt en la pasarela del guarda, donde ustedes podrán ver en estas imágenes que ya se encuentran o se encuentran desde tempranas horas de la mañana, específicamente desde las ocho de la mañana, personas que salieron a manifestar y pues mantienen bloqueado este sector. En este sector ustedes pueden ver que es específicamente llegando al trébol donde convergen las dos rutas más importantes, se podría decir, o una de las más importantes de la ciudad de Guatemala, que es la calzada de Guatemala, que es la calzada de la calzada de San Juan. Ustedes podrán ver acá en estas imágenes que se encontrarán los vecinos, ellos nos indicaban que desde el día de ayer había bloqueado algunas áreas y estos son los vecinos que se organizaron acá en el mercado del guarda y que pues solicitan también lo que han estado pidiendo desde hace ocho días las personas, que es la renuncia de la fiscal general y también de el fiscal Curuchiche, en este caso, y que ellos no se van a quitar de aquí hasta que sean escuchadas sus demandas y que esta manifestación que tienen y también este bloqueo es por tiempo indefinido. Nosotros vamos a acercarnos para donde se encuentran ellos, son tres puntos de donde se encuentran específicamente donde ustedes pueden escuchar que hay buricelas, también las personas se acercan a donde están dando ya instrucciones de qué es lo que va a suceder en este sector. Al fondo ustedes también pueden ver una manta en la que se indica una imagen donde ustedes pueden ver qué es lo que están diciendo allá y que pertenecen al mercado del guarda. También se puede observar que otras personas han pesado caminando. Acá también pueden ver una ambulancia que está circulando que los están dejando pasar porque es personal de salud, también de los bomberos municipales, bomberos voluntarios y también de los cuerpos de socorro. Acá ven ustedes alrededor de unas, varias personas, verdad, que están recibiendo instrucciones de qué es lo que seguirá más adelante en este sector. También ustedes pueden ver al otro lado, como se los mostrará mi compañera que se encuentra en este momento conmigo acá, de que van pasando también personas caminando que ya regresan de sus de sus trabajos y van para sus viviendas para ya llegar con su familia. Es en este momento que se escucha acá. Ustedes pueden escuchar las minicelas y también lo que las personas están, pues las cosas que están diciendo, verdad, con respecto a estos bloqueos que se han venido dando desde ya hace ocho días. Nosotros vamos a movilizar a otro punto de este sector, específicamente al otro lado, que es la calzada y las batres para llevarle más información a ustedes acá en TN23. Muchas gracias, María Ávila, por este reporte. Hay que mencionar que cerca de ese sector se encuentra el Hospital Roosevelt, así que es ahí en donde se mantienen estas medidas, tal como usted fue testigo hace unos segundos, en donde dejaron pasar a una ambulancia de los bomberos voluntarios, en donde seguramente iba a cubrir una emergencia. Se mantienen en el lugar, en mediaciones del trébol, está la calzada Roosevelt. Complicado el paso vehicular para quienes se dirigen, ya sea para Boulevard Liberación o quieren ingresar a la zona 7 para llegar, por ejemplo, al área de Misco. Sin embargo, nosotros vamos a estar actualizando esa información porque hay otros sectores, Axel, en donde los manifestantes han cedido y están permitiendo el paso vehicular, Axel.